pero amigos de youtube como estamos ahí estamos en un nuevo vídeo y estaba aquí pensando unas cuantas cosillas en fin vamos aquí a mostrarles lo que es la isla como saben hay una nueva isla y me compré a este pequeño bastardo dragón la le voy a poner lencha un dragón lencha porque no sé pronunciar su nombre así que aquí tenemos a lencha y vamos tratar de buscar sus orbes para este dragoncito y dónde están sus orbes pues ahí están en esos barriles que hacen ahí no estaban antes esos barriles o si estaban yo no lo había visto en fin como ven en esta isla la verdad es que yo no estoy yendo por tanto por los dragones los dragones con que no me interesan me interesan los orbes decidí arriesgarme dije bueno tengo las gemas necesarias porque no me arriesgo y trato de potenciar este dragoncito a un nivel no sé un rango 2 rango rango bueno yo creo que rango 2 a lo mejor con esto de que vi que iban a dar los orbes y no sé cómo que tengo algo hay una esperanza de que realmente pues estén dando bastantes horas para que uno lo pueda potenciar bastante así que dije bueno pues vamos allá así que no sé aparte tengo pues bastantes que más todavía para invertirlas aquí pues tenemos recursos y demás en la ruta cuál es la mejor ruta para ser sincero la mejor ruta no le hemos no le he revisado no creo que sea muy difícil yo creo que debe ser lo mismo que siempre por ejemplo yo aquí veo que tal vez sea por abajo lo correcto y después lo vemos así y se gastaría en el cofre como hay ahí hay un cofre dos cofres tres cofres por acá nada más vemos que no hay ningún cofre en la parte de abajo así que la parte de abajo yo creo que sería lo esencial para conseguir a lo que es este dragoncito de acá que bueno es un dragoncito épico yo lo personal aún así si no tuviera el dragón pues me iría por los orbes y por acá vemos que tenemos una skin no sé de aquí cápsula de aspecto de una una pequeña skin y pues por último el dragón que casi nunca se consigue trae un tanque aquí lo tenemos y no me cargas porque no me cargas aquí está el dragoncito tanque aquí está bastante guapo bastante pequeño y bastante tanqueo así que vamos a ver esto por acá vamos a ver está aquí los orbes de que van a ver como 10 orbes yo quiero ver que hay hasta allá así que bueno aquí 10 orbes perfectos y bien cuidados de este dragoncito vamos a abrir este cofre de aquí 640 es que bueno también es bastante tacaño social troll a veces con la comidita bien nada más que esto no me sirve ni para un bocada mis pobres dragones que ya están en un nivel pues superior en fin vamos aquí abrir esto ok perfecto perfecto vamos a abrir esto y vamos a tener que batallar esto lo hubiera podido hacer hace rato pero pues no pude aparte de que estoy ocupado con lo que es estando así ya lo que es a la par de de los horarios para conseguir lo que son los 120 orbes del heroico estoy ahí con las alarmas a tope así que pues también eso le estoy poniendo más cuidado que con la isla y por acá pues aquí hay que batallar que lo podemos avanzar con 100 pero no quiero gastar nada son bastantes combates porque tantos combates y pues por acá vamos a poner a nuestro dragón bomba aquí está bastante bastante bien por cierto sean que un saludo para el siguiente vídeo pónganlo aquí en este comentario en este vídeo ya que se me olvida está en los otros vídeos y me ha olvidado he guardado capturas pero no se me olvidan y cuando a veces grabo o entro al juego lo que pasa madre mía esperar tanto dos horas para un combate pero son no sé hasta esto hace que quiera pagar ahorita las gemas digo voy a pagar los movimientos la verdad es que voy a pagar los movimientos no voy a esperar tanto ahí está tal vez me voy a esta dragón soldado conseguido tenemos que conseguir otro dragon citón así que bueno aquí aquí hay que esperarnos esto no esperar tanto son bastantes horas así que no vamos a agarrar estos orbes yo voy por la parte de arriba ya que quiero los orbes y eso pasa moto pasa pequeña moto pasa haz todo el ruido que quieras y yo voy por los orbes de allá arribita como se dan cuenta pues acá está lleno de orbes así que esos son lo que yo quiero conseguir porque pues ya tengo el dragoncito nada sería cuestión de potenciarlo así que esa es mi misión también tenemos lo que son ofertas van a venir lo que son las ofertas de construcción aquí de ampliar lo que es tanto tanto lo que esté hasta la alarma tengo que ir con el combate y de hecho ustedes lo van a ver porque yo estoy a tope con los combates así que ahí están me voy a entrar a mi otra cuenta pero ustedes no lo pues no pueden ver mis correos porque ya saben privacidad así que voy a poner pausa y ya regreso aquí estamos en lo que es el combate para lo que son los orbes del dragoncito heroico y ya estoy esperando como les digo yo lo que hago es entrar un minuto antes de un minuto dos minutos antes para no perder ningún maldito segundo y perdón en que esté hablando así pero es que quiero esos orbes quiero esos orbes y no quiero gastar en muchas gemas así que por eso estoy a lo que es al tope con lo que son los combates que ya me atrasé unos minutos pero nada unos minutos quiere decir 8 8 gemas pero el problema será en la noche en la madrugada así que lo mejor voy a estar tres días sin dormir que no creo no creo es una exageración pero vamos aquí vamos acá lo que voy a hacer es poner alarmas media ahora antes de que esté esto alarmas a tobe porque si no no me voy a despertar ahí está el combate eso siento ciento veinte orbes me están esperando así que vamos allá con este dragoncito perfecto perfecto muy bien muy bien muy guapo y todo será bastante bueno sería bastante bueno que que pudiera uy este dragoncito no va a ser crítico no sería bastante bueno que realmente pudiera potenciar a este dragón y en la otra cuenta pues pudiera potenciar al que me acabo de comprar sería muy 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 genial porque se imaginen que lo pudiera potenciar a dos estrellas o a tres a tres estrellas un dragoncito de categoría 9 la verdad es que viene muy muy bien así que bueno vamos de regreso a la otra cuenta y ya regreso otra vez bien amigos ya estamos aquí de regreso y ahora lo que vamos a hacer es conseguir un nuevo dragoncito y quería preguntarles algo díganme si estoy bastante bastante no yo porque yo no recuerdo yo no tengo conocimiento de que el dragón bicolor se haya podido conseguir de otra manera que no sea como ahorita en los torneos díganme si soy ignorante o estoy ya alucinando porque la otra vez estábamos debatiendo sobre un tipo que tal vez hacía hacks o no y uno puso como argumento de que el tipo tenía unos dragones exclusivos y otro puso de que cada drag todos los dragones se podían haber conseguido comprándolos o en torneos y bueno el ese tipo que estaba con los argumentos nos puso bueno me puso una imagen de lo que era el torneo del dragoncito de este dragoncito del dragoncito bicolor que yo voy a conseguir ahorita y ahorita les voy a explicar por qué estaba ese pequeño debate así que bueno yo voy a conseguir aquí el dragón bicolor ustedes saben que para conseguir el dragón bicolor no necesitas ningún requerimiento esto lo sabemos no necesitas tener dragones a cierto nivel o un dragón en específico pero para llegar a este dragón necesitas antes de haber pasado lo que es estas pruebas estas pruebas no importan por ejemplo prueba delicada, prueba petrificada, prueba magia no importan pero el dragón copa infame, copa roca llameante, copa felida todos esos dragonicitos necesitas dragones nivel 40 y en algunos necesitas unos dragones en específicos por eso digo que a una persona que no tenga dragones 40 no puede conseguir estos dragones y ese era el debate de que el tipo que tenía unos dragones de estas de hecho creo que tenía todos estos y pues no tenía dragones nivel 40 ni de chiste tenía nivel 40 tenía nivel 35 y ahí estaba el debate y después un tipo me publicó una imagen de y aquí está la imagen para que veas que aprendas y esto y yo dije no pero es que esa imagen no era de un evento sino más bien era de cuando salieron estos nuevos torneos ahí fue cuando 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 salió esa imagen y de hecho la busqué y dije no y de hecho le puse aquí una le puse lo que era la esta captura y aquí estamos consiguiendo al pequeño dragoncito vamos a derrotarlo adiós pequeño dragón bicolor que en la fuerza te acompañe pero ahorita vas a regresar conmigo y después yo le mostré la misma digo la misma aquí está mira copa bicolor ahí está vamos a reclamar esto perfecto dragoncito bicolor conseguido muy muy bien ahí está la verdad me gusta bastante este dragoncito a mí me gustan bastante los gatos los felinos y este dragoncito va a venir muy bien este si lo voy a sacar de su hábitat voy a hacer un espacio ahí digo del almacén le voy a hacer un poco de espacio y después lo voy a 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 poner porque la verdad es que este dragoncito si me gusta si que me gusta en fin y ese era el debate que el tipo pues había conseguido estos dragones pero ya saben que estos dragones se necesita pues tener cierto nivel díganme si salió este dragón en en alguna compra que yo no recuerdo si salió un torneo del dragón bicolor que yo no recuerdo si salió por un bug que yo no recuerdo nada de esto díganme pero es que yo estoy casi seguro que no pero igual me equivoco y yo le digo pero como les dije la imagen esa no decía de un evento sino solamente decía los requisitos del torneo de la prueba en cambio había otra prueba por ejemplo del dragón inmortal que este si tenía un requisito bueno no requisito sino un tiempo de iniciación que decía iniciaba este día tal día y termina este día pero esa imagen que nos dio entonces no ya no puede contestar porque creo que la publicación la eliminaron y pues yo quedé con esa duda quedé con esa duda dije quien habrá tenido la razón no tengo ni la menor idea si a lo mejor me estoy equivocando ustedes díganme si me estoy equivocando si salió ese dragoncito yo estoy casi seguro que no pero bueno tal vez y si me equivoqué y estábamos acusando al compañero pues de hack y no era cierto igual y si me equivoco pero yo es que como les digo yo estaba casi seguro que ese dragoncito solamente se podía conseguir de esa forma en fin era una pequeña duda ya que ahorita iba a conseguir el dragón bicolor dije bueno pues ya que estamos consiguiendo el dragón bicolor pues vamos a hacer ese pequeño eso de ahí y en fin ya creo que lo de las ofertas no lo pude decir bien porque me interrumpió lo que fue mi alarma estas eran las ofertas donde está disponible del 10 al 11 de junio estará disponible lo que es este la montaña de cría después del 11 al 12 pues estará lo que ya saben siempre está como a mitad de precio lo que es la guardería y del 12 al 13 de junio pues estará lo que es expansión por si quieren expandir su isla ahí está yo esperaba que pusieran uno de mejorar lo que es la torre pero bueno no lo pusieron pero con esto pues me sirve en fin amigos yo creo que por acá dejamos este pequeño videito y nos estaremos viendo en los siguientes videos gracias y adiós gracias